Tire tu pañuelo al río para mirarlo como si hundía Era el único recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue oviendo despacito con tu amor que lo triundía A la playa al fin me lo volverás porque yo sabía que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré de mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eras mía Tire tu pañuelo al río para mirarlo como si hundía Era el único recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue oviendo despacito con tu amor que lo triundía A la playa al fin me lo volverás porque yo sabía que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré de mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eras mía Te recordaré de mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eras mía Te recordaré de mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eras mía Te recordaré de mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eras mía